En la siguiente nota que nos ha preparado Geraldine Domínguez, le contamos la historia de un centro que alberga y da en adopción a perros y gatos. Las mascotas son rescatadas en las calles desde hace 10 años. Si desea dar y recibir afecto de un animalito, usted puede dirigirse a este lugar y adoptar uno. Aquí le contamos cómo hacerlo. El perro es considerado como el mejor amigo del hombre, pero lamentablemente muchos de estos animalitos viven en el abandono, deambulando por las calles a su suerte, padeciendo hambre y múltiples enfermedades. En Nicaragua existen organizaciones que se dedican a rescatar de las calles a estos animales para restablecer su salud y luego darlos en adopción. La Casa Hogar Lucito es una de ellas, la que se fundó hace 10 años con el primer perro abandonado que albergaron, llamado Igual que el Centro. Ahora Lucito luce robusto y saludable. Nosotros empezamos cuando rescatamos al primer peludito, que es el que sale atrás, Lucito, hace 10 años. Entonces empezamos con él, luego empezamos dando alimento en las calles porque no teníamos realmente un local para poder tener animales. Y poco a poco fuimos rescatando. Empezamos teniendo 5 a 10 animales hasta que llegamos a tener más de 130 animales, nos desalojaron. Y que ahora actualmente estamos acá, acá en Managua. Ahorita tenemos 80 animales. Al igual que él, en este lugar hay no solo perros, también gatos, esperando a una familia que los adopte. Bueno, para la parte de adopción, nosotros pedimos ciertos requisitos de adopción porque realmente los animales que se rescatan se rehabilitan, se esterilizan, se les hacen limpiezas dentales, se vitaminan, se desparasitan. Se da un control contra pulgas y garrapatas. Todo esto requiere fondos. A como explicaba la directora de la Casa Hogar, Ilse Díaz, los fondos que se recaudan para la manutención de estas mascotas, no solo es a través de la venta de artículos para mascotas, asistencia veterinaria y productos veterinarios. También gracias a la solidaridad y colaboración de las personas. Nosotros los fondos los conseguimos a través de la clínica que tenemos, damos atención, vendemos accesorios, también ofrecemos servicios como viajes para poder recaudar los mismos. Sí hay personas que nos apoyan, que son personas naturales, que deciden traer un saco de comida, que deciden traer ropa usada, artículos de limpieza, entre otros. Pero meramente gracias a las personas que asisten acá, que usan nuestros servicios, es que nosotros podemos poder sostenernos. Este próximo 18 de junio, la Casa Hogar Lucito celebrará su décimo aniversario. A partir de la una de la tarde, con diversas actividades, una de las principales es seguir recaudando fondos y hacer el llamado a la población para adoptar a uno de estos animalitos que necesita el cuidado y amor de una familia. Si desea formar parte de esta noble causa, puede dirigirse del kilómetro 11.5 de la carretera Masaya, 300 metros al oeste, 100 metros al sur. O para más información, llamar al teléfono, 85-89-9104. En Acción 10, Geraldine Domínguez.